¿Qué truena? ¿Qué tal? No, pero es que no puede ser. ¿Cómo quiere el presidente Comanford reformar algo que todavía no comience a aplicarse? ¿Cómo es que va a cambiar la constitución? Pues así está la cosa. Para mí que Comanford ahora quiere quedar bien con Dios y con el diablo. A ver, espérame ahí. Porfirio, ¿a dónde va? ¡Vámonos justo! Nos vemos al rato. ¿Pero dónde vas, Porfirio? Todavía estás malo. Oh, me siento bien, no se preocupe. Luego le cuento. Voy a los portales a ver qué dice la gente. ¡Reformar la constitución! Compadre, las cosas se te están poniendo color de hormiga. Ni me lo recuerdes, Zuluaga. Ni me lo recuerdes. Pero si me ayudas... ...quien Kitty se componga... ...para que soy bueno. Se trata... ...de armar un golpe de estado. Me mandó a llamar, señor presidente. Sí. Se pronunció Zuluaga en Tacubaya. Me apoya. Pero propone derogar la constitución. Al grano, Benito. Por el pronunciamiento de Zuluaga... ...he decidido cambiar de política. Y desearía... ...que tomaras parte y me acompañaras. ¿Qué dices? Ábreme. Señor ministro. Hubo otro pronunciamiento. ¿Otro? No me diga. Sí. Pero ahora desconociendo al presidente como euforia a favor de Zuluaga. El presidente Comonfort acaba de renunciar... ...y me encargo de soltarlo. Usted también tiene que irse si quiere salvar su vida, señor. Después de darse un golpe de estado... ...Ignacio Comonfort... ...creyó contar con el apoyo de los conservadores... ...pero se equivocó. Ya no lo consideraban útil. El presidente había servido para lo que esperaban... ...desconocer la nueva constitución. Ya se fue Juárez de México. No quedaba de otra, Justo. Juárez tiene que asumir la presidencia de la República. No tenemos más arma legal que la constitución. Tienes razón, Porfirio. Legalmente le corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...ocupar la presidencia en caso de que el presidente renunciara... ...se muriera, se escapara o... ...o traicionara. Traicionara. Así es, Justo, no hay de otra. A Juárez le toca. ¿Cómo van los preparativos, Lerdo? De eso es de lo que quiere hablar, Melchor. Todo está listo para embarcarnos en Manzanillo. Salimos el 9 o 10. Es largo el camino a Veracruz. Todos los caminos son largos cuando son puestas arriba. Instalaremos el gobierno en el puerto de Veracruz. Y regresaremos a México tan pronto derrotemos a Zuluaga... ...que se dice presidente.